Cuando la reina y morón al campo salía miraba el cielo y el arrestería vi de luz santa en la chutería que había de nacer Abraham ha vido Abraham ha vido, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham ha vido, Padre querido Padre bendito, luz de Israel La mujer de terra quedó brillada Y a él le di a él la preguntaba ¿De qué tenés la cara tan temuncada? Ella ya sabía el bien que tenía Abraham ha vido, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham ha vido, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Cuando la reina y morón al campo salía miraba el cielo y el arrestería Pide luz santa en la chutería que había de nacer Abraham ha vido, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham ha vido, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Padre bendito, luz de Israel Abraham ha vido, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Luz de Israel, Luz de Israel